Fueron la luna y las estrellas las que me vieron nacer, como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. ¡Uy, qué miedo! Soy María Luisa Rivera, del colectivo de narración oral de las Marías y del grupo Plactoque, cronistas y cuentistas. Y este día les voy a compartir una pequeña semblanza de una mujer que escribió una historia y que por eso se volvió muy famosa, porque sus historias fueron llevadas hasta la pantalla grande, al cine. Ella se llama J.K. Rowling. Bueno, ese más bien es el pseudónimo que usaba, porque ella en realidad se llamaba Joan Rowling. Nació el 31 de julio de 1965 en Yale, allá en las Europas, en el Reino Unido. Y desde muy niña empezó a escribir historias, historias fantásticas. Le gustaba escribir sobre duendes, sobre magos, sobre lo que se le ocurriera. Y fue precisamente esta tendencia a la fantasía, la que le llevó a escribir en un momento complicado de su vida, porque creo que estaba separada, creo que se estaba divorciando. Y tenía una hija, y no tenía trabajo, no tenía ingresos. Pero ella, con esa práctica en escritura que desde mí me había tenido, y que también había estudiado en una de las universidades de allá de Londres, fue que pudo dedicarse a escribir en un momento difícil, como les digo. Pero, dicen que en un viaje que iba de, déjenme ver, de dónde a dónde, de... de... de Manchester a Londres. Fue que ella empezó a imaginar todos estos personajes. El tren se retrasó, cuatro orotas, y mientras ella empezó a escribir, y a imaginar, y a dotar de cara, de... de un físico específico, de unas características especiales a sus personales. De ahí nacieron Harry Potter, eh... Don Wesley, eh... Don Bluto, eh... Voldemort, y todos los profesores que se llaman ahí en la escuela de Macri de Hogwarts. Sí. Así fue como ella escribió en ese tránsito, en ese tránsito, en ese tránsito de este viaje que hacía entre, como les digo, de Manchester a Londres. Y ahí, en su gran imaginación, vio... cómo... se dieron esos duelos entre magos, cómo se creaban pósimas y hechizos, cómo se cultivaban... plantas mágicas como a la mandrago. Cómo... vio volando por ahí objetos mágicos, árboles que... tomaban vida, y tenían movimiento, y... seres mágicos como aves fénix, y... unicornios, y centauros, y vaciluscos, y animales de tres cabezas, y dragones, y... todo eso. En su gran imaginación, creó esta mujer, que fue una maga de la palabra, y que gracias a eso que escribió, y a todas las secuelas que después se dieron y que fueron llevadas al cine, a la pantalla grande, fue que... J.K. Rowling, Joan Rowling, se hizo famoso, y se hizo... y dejó de padecer todas esas penurias, que en el momento en que ella le llevó la inspiración para crear toda esa magia en sus historias, no volviera a pasar por situaciones tan adversas como las que pasó. Así fue. J.K. Rowling, J.K. Rowling, J.K. Rowling,